Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 7, Versos 21 y del 24 al 27 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. 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 Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.